El libro es un buen punto para que el público pueda contactar con los autores de los libros y a partir de ahí es algo que tiene que decidir el propio público. Creo que depende del año, pues puede tener una repercusión mayor o menor. Este año, por ejemplo, con la coincidencia del famoso partido de la Copa de Europa de Madrid-Barça, pues supongo que tendrá menos incidencia que otros años. En Guaycas creo que es una iniciativa muy positiva. Yo creo que es una oportunidad fantástica la que tenemos autores y lectores de encontrarnos con la excusa de ese medio-intermedio que son los libros y donde contamos nuestras historias. ¿Qué es lo que se ha hecho en el año? Las nuevas tecnologías lo que hablen es caminos nuevos y la posibilidad de que el acceso sea en multiplataforma. Pero en realidad yo creo que no, yo creo que son cosas que son separadas, no tienen que ver directamente las nuevas tecnologías con las antiguas. Hay gente que prefiere, por ejemplo, tener un libro de papel en la mano, hay quien prefiere un libro de bolsillo, un libro de una edición, por ejemplo, más de lujo, otro que prefiere quizá leerlo en un e-reader o en un iPad. Yo creo que simplemente son cosas complementarias y que está bien, además que se vayan introduciendo en el mundo porque nos dan más posibilidades. Somos los autores los que tenemos que cambiar, no los libros. Es verdad que ahora, cuando uno se enfrenta a la construcción de una novela, al menos es mi caso, no basta ya con construir una buena trama y ofrecer lo mejor de ti en ese texto que estás redactando, sino que además tienes que recabar toda una serie de informaciones, de documentos, de materiales extra que después poder compartir con el lector. Bueno, mi enfoque personal no es distinto, pero sí que afecta en general a la creación porque las nuevas tecnologías y la posibilidad de distribuir a través, por ejemplo, de internet una obra limitan un poco, sobre todo, la función de lo que tradicionalmente se ha llamado el editor. El editor era la persona que filtraba una obra para que cuando llegase al público se supiera que lo que está recibiéndose es algo interesante. Por ejemplo, en los años 50 las novedades de los libros, los libreros las pedían con ganas. Estaban esperando que cada mes o cada dos meses llegasen las novedades. Sin embargo, ahora, por ejemplo, al librero hay que convencerle para que ponga un libro en mesa, lo mantenga durante un tiempo. Las nuevas tecnologías quizás lo que van a hacer es, durante un tiempo al menos, posiblemente perturbar un poquitín el sistema de la distribución de libros y hacer que lo que llega al lector final no esté tan filtrado como ha estado hasta ahora. Yo soy muy optimista respecto al futuro del libro tradicional. Piensa que es una estructura que lleva funcionando de manera perfecta desde hace 500 años, que no necesita energía, que no caduca, que siempre está ahí acompañándonos. Desde que se inventó la imprenta hasta nuestros días, el libro ha gozado de una salud fabulosa. Lo que está ocurriendo ahora con el libro digital y con las nuevas propuestas, en realidad es un nuevo universo que se abre ante nosotros, pero que no va a excluir al clásico, al que llevamos 500 años disfrutando. Siempre he pensado que un libro no es el objeto, vamos a decir, bonito que se pone en la estantería, sino que es lo que contiene. A mí particularmente me da igual cuál sea el soporte en el que se distribuya lo que yo escriba, o cualquier otro escritor. Y por lo tanto me parece que el libro como objeto físico quizá quede más relegado a ese objeto de regalo, de colección, de hermoso, porque gusta casi en un sentido antiguo. Pero lo que importa creo que en el libro no es el formato o el soporte, sino en realidad lo que contiene. Un escritor no es alguien ajeno a la comunidad en la que vive. Forma parte de la sociedad en la que le ha tocado nacer y desarrollarse, y por lo tanto es muy lógico que un no escritor quiera saber qué está haciendo un escritor, y que un escritor quiera saber lo que está haciendo también la otra parte. Ese trasvase es lo que está generando un gran intercambio, un gran fluido entre los que escribimos y los que nos leen. Pero de momento, y esa es mi impresión, una de las bazas más importantes que tienen las redes sociales en estos momentos para quienes escribimos es informar de nuestras novedades, de ese nuevo libro, ese nuevo trabajo que ponemos a disposición del público, y también informarles de dónde vamos a estar, de qué actos públicos vamos a tener, y ya quien quiera contar cosas de su vida privada, haya eso. En redes sociales, como por ejemplo la más famosa de todas, Facebook, la verdad es que a mí particularmente me da un poco de repelús, pero en cambio, por ejemplo, Twitter considero que es algo muy interesante, porque da una posibilidad de comunicación muy rápida, muy directa, y sin toda esa especie de nebulosa que tiene Facebook. Creo que depende, creo que habrá que ver en el futuro cómo se desarrollan, porque han sido unas tecnologías o unas plataformas que se han desarrollado con una velocidad enorme.